El Vela Vista está a solo 60 metros de la playa de canoa quebrada y a 150 metros de la calle principal. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen suelo de baldosa y camas de madera, e incluyen televisión vía satélite, minibar y baño privado con ducha de agua caliente. Hay aparcamiento privado gratuito con vigilancia 24 horas. El Vela Vista se halla a 200 metros del paseo marítimo Pasarela das Falesias, a 15 kilómetros de la estación de autobuses de Aracati y a 160 kilómetros del Aeropuerto Internacional Pinto Martins de Fortaleza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com